Bueno, la verdad creo que gracias a Dios lo hemos terminado bien. Como allá es público conocimiento, se adquirió la ambulancia que tanto estábamos esperando, con recursos genuinos propios de aquí de nuestra comuna, y el 20% que colaboró la gente de la distancia de acá de la zona rural. Así que bueno, ya por lo menos es algo muy beneficioso para la localidad. El otro día cuando, bueno, yo comentaba y veía algunas imágenes de lo que tiene que ver con el asfaltado, digamos, del acceso a la localidad, se decía que bueno, esto es historia porque han pasado muchos gobiernos nacionales, provinciales, inclusive locales, hasta que hoy sea una realidad. Así es, nosotros comenzamos en el 2012, fue en diciembre del 2011, ya en enero del 2012 se comenzó haciendo un proyecto que se hizo por medio de realidad nacional, porque yo también le hice una nota, y bueno, me dijeron que no, que había que hacer un proyecto en sí, así que se hizo el proyecto, y bueno, gracias a esto se fue presentando, se fue gestionando, y bueno, ya tenemos mil metros, este, que se comenzó con el riego asfáltico, y creo que la próxima semana, hasta de enero, van a continuar con el riego asfáltico, y después, bueno, van a desgraciar el asfalto. Claro, todo esto, este proyecto, bueno, lleva no solamente el riesgo, sino después el asfalto, y también, por supuesto, un cordón cuneta, una cosa así, ¿sí? Sí, sí, acá es en la entrada, allá de la localidad, donde está la Virgen, ya han hecho ya un cordón cuneta, así, de afonación de cordón, así que iban, me habían dicho que van a ser 500 metros, y bueno, al final después hicieron mil, así que siempre digo yo que agradecida, ¿no es cierto?, a la gestión también del gobierno de la provincia, porque en estos momentos tan difícil que estamos pasando, atravesando todos, haber continuado con el acceso a nuestra localidad, este, es un orgullo, y es mucho sacrificio que se está haciendo. Sí, y además, digamos que, bueno, este trabajo lo está haciendo el gobierno de la provincia de Córdoba, y seguramente, más allá de su personal que traiga, algo de mano de obra local también sirve. Sí, 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 la mano de obra, y después, bueno, todo lo que sea la parte de comida, esto aquí es nuestra localidad, así que también son ingresos para nuestro pueblo, no parece, pero es una ayuda. Selime, comienza un nuevo año, ¿cuáles son sus expectativas, por ahora, lo que estamos hablando, la escuela, que ojalá continúe en cualquier momento, pero ¿cuáles son sus expectativas como jefa comunal? Mira, yo pienso que nuestra expectativa, bueno, va a ser un poco medio difícil, me parece que con la situación que se nos viene, me parece que se nos va a complicar un poquito con la cuestión de la pandemia, ojalá que no, pero tengo fe que a partir de marzo, abril, podemos retomar un poco nuestras, las obras, como decís, aquí del colegio, unos proyectos que ya tenemos presentados, y bueno, hay que seguir empujando, seguir luchando y seguir pidiendo a medida que el gobierno nos pueda colaborar, nos pueda ayudar. En la parte sanitaria, ¿cómo está hoy la localidad? No, en la parte sanitaria, bueno, nuestra localidad está bien, lo único, le comento que tenemos un caso de COVID positivo, que es una persona que está trabajando aquí en nuestra localidad, ha viajado a Buenos Aires, y bueno, teóricamente se puede haber contagiado allá, pero como no ha estado en contacto con mucha gente, así que se le hizo del mismo establecimiento donde él trabaja, mandaron a Ocho a hacerse los estudios, y salieron todos negativos, así que este chico se encuentra con su familia aislado, y bueno, gracias a Dios por el momento estamos todo bien, y sí, lo que yo veo que un poquito me parece que la gente es como que el sábado o domingo lo toma como que no tiene que usar el barrijo, no usa el distanciamiento, y bueno, ya pasa por uno, ¿no es cierto?, pero me parece que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir usando el barrijo, no tomar de la misma botella como están tomando, no tomar con patria y el mate, pero bueno, muchas veces eso escapa a mí ya. Sí, sí, es conciencia personal, pero de cualquier manera, más allá de esta realidad que vive Washington, también es general, se vive aquí en Maquena, se vive, bueno, en todo el país, este relajamiento que lamentablemente está haciendo el vecino, está haciendo la gente. Sí, sí, yo entiendo, viste, que estamos un poco, viste, ya medio cansados, viste, que venimos de marzo, pero, viste, bueno, voy a escuchar la radio, escuchar la televisión, viste, viste, que viene un rebrote, hay casos, viste, hay casos en el mall, hay casos en Maquena, entonces, viste, en Río Cuarto, bueno, y esperamos también a que llegue la vacuna, que en cualquier momento llega, y bueno, los primeros que son en vacunarse es el centro de salud, los que están ahí, los que manejan la ambulancia, y bueno, y ya tenemos todo el resto para empezar a llamarlos a quienes se quieran vacunar.